Hola, muy buenas a todos, soy Moidier Ramírez y estamos aquí en otro video de... ¿En qué? ¿En qué? Estamos en el servidor Naive Mare y pues volvió mi voz aquí en el servidor y ahora estamos aquí en unas partidas de tenis con Camilo Ortega y Duncan... Parece que vamos a jugar una partida sencilla y fácil, parece que están jugando, no entendieron el término, pero pues... Van a empezar en pocos instantes, es una partida rara que se me ocurrió y pues... Pero pues parece que Camilo Ortega ha lanzado el primer golpe, pero pues parece que el Duncan no entiende nada, pero pues... Creo que van a pepear y pues nadie se mueve, que fail, 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 fail... Pues... no entra, no entra, no entra, o sea, esto ya ha iniciado, esto ya ha iniciado... Punto para Camilo Ortega, parece que vuelven a iniciar ya, Camilo Ortega lanza su manzana y... Camilo Ortega la defiende... Parece que esto es épico, épico, épico... Nadie se puede perder esta partida de tenis, parece que todos no han fallado, nada, ninguna... Pero pues... parece que todo está divertido... Camilo Ortega va uno... uno cero con Duncan... Pues es todo normal, 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 normal... normal... Y pues... que comentarles... En... esta gran partida... algo raro, pero... Pues son amigos y pues hay que divertirnos de una y otra manera... Parece que... no hay ningún cambio aquí en las partidas... Camilo Ortega sigue pasando... Camilo Ortega tira dos voltes... Y esto se hace... se hace más difícil... Uuuu... Dos, 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 dos... Parece que a Camilo Ortega se le ha ido una... Uno... uno... Parece que la partida... Cada vez va más... Más rápida, más rápido, más rápida, más rápida... Y pues... Queda un minuto... Un minuto... Un minuto... Vamos, 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 vamos... Quien va ganando bien, quien va ganando... Camilo Ortega va ganando... Van uno a uno... Parece que no se ha ido ninguna... Pero pues... Esto va normal... Camilo Ortega se le va una... Vamos... Parece que todo va normal... Rápido, rápido, rápido... Camilo Ortega en que dos minutos... Quedan diez segundos... Bueno, que rápido dos minutos, ¿verdad? No es cierto... Parece que Camilo Ortega... Wow, wow, se le fue una... Camilo Ortega va dos, uno... Parece que todo va ahí... Camilo Ortega... Vamos, vamos... Esto se ve divertido, vale... Como quisiera jugar yo... Ja, en un momento jugaría yo... Partidas, partidas, partidas... Parece que Camilo... Uh, se le fueron dos a Camilo Ortega... Mmm... Esto va... Super raro... Super guay... Y pues... El ganador es... Para eso... Bueno... Terminar... Fin... Damos fin al juego... Y... El ganador es... Ja, ja, ja... El chef Camilo Ortega... Un saludo especial a mi amigo... Camilo Ortega... Pues... Todo va a brindar normal... Y pues... Bueno... Este es un apartado... De nuevo... De... El servidor Nightmare... Y... Próximamente... Vamos a pepear aquí... Y pues... Eh... Esto sería todo... Aunque... Solo vimos una partida... Solo vimos personas... Orientándose manzanitas... Y... Bueno... Espero que les haya gustado... Nos vemos... Hasta la próxima...